Mire, este es un convenio que lo que representa es la oportunidad de que adolescentes vinculados al INAU cuando cumplen la mayoría de edad y están en la etapa del egreso del sistema, puedan acceder al mercado de trabajo y a una oportunidad laboral más que es la que nos ofrece ahora el Ministerio de Defensa y que nos ofrecen las Fuerzas Armadas y las distintas unidades ejecutoras del Ministerio, los distintos servicios. Por lo tanto, para nosotros es muy importante en el camino de generar más oportunidades, de diversificar esas oportunidades y de tener alternativas como esta tanto en el sector privado como en el sector público como en este caso. De manera que de la misma forma que celebramos el convenio que eventualmente firmamos con las intendencias departamentales, la semana pasada firmamos por ejemplo con la intendencia de Rocha o con el sector privado, esta semana ustedes lo saben bien porque nos acompañaron en el lanzamiento, firmamos un convenio con un VENO con los estacioneros, ahora la circunstancia de poder abrir este cauce o esta oportunidad con el Ministerio de Defensa representa multiplicar e incrementar esas alternativas de trabajo que son las que nuestros jóvenes sin duda necesitan. Doctor, ¿qué tipo de chicos van a acceder a esa posibilidad en cuanto a su preparación, en cuanto a su edad, en cuanto a su escolaridad? ¿Cuáles son las características de este llamado? Mire, aquí no hay exigencias mayores salvo la de tener 18 años cumplidos, porque se trata precisamente de jóvenes que ya hayan adquirido la mayoría de edad, esa es la condición que el Ministerio de Defensa ha puesto. Y para nosotros es muy importante porque si bien necesitamos alternativas de primera experiencia laboral ya para los adolescentes a partir de los 15 años, se nos genera un desafío muy particular con esos mismos adolescentes cuando adquieren la mayoría de edad, cuando llegan a los 18, es decir, cuando se supone que debe producirse su egreso del sistema y sin embargo en innúmeras oportunidades ese egreso no está en condiciones de producirse porque esos jóvenes no están todavía en condiciones de sostenerse fuera del sistema. Para que ustedes tengan un dato, en este momento solo en el Departamento de Montevideo tenemos 188 situaciones de prórrogas de jóvenes que llegaron a los 18 años y que eventualmente ya están con 19, con 20 o con 21, que siguen vinculados al INAU y que siguen vinculados entre otras cosas porque precisamente no hemos tenido éxito aún en cuanto a su incorporación al mercado de trabajo o en cuanto a construir una estrategia exitosa que permita que puedan actuar con autonomía y el Estado tiene que seguir ejerciendo la tutela. Parte del ejercicio de la tutela es este, es acompañar a esos jóvenes en cuanto a encontrar un camino o construir juntos un camino que permita que precisamente ellos puedan por lo tanto proyectarse hacia el futuro con posibilidades de éxito. ¿En esta actividad cuántos cupos hay? ¿Qué tienen que hacer los jóvenes si van a pasar por un proceso de capacitación? Bueno, no hay un cupo predeterminado, pero sí hay una comisión de seguimiento y además una cláusula del convenio que establece claramente el compromiso del Ministerio de Defensa, que lo acaba de reafirmar el señor Ministro Javier García, en el sentido de que cuando se produzcan ingresos en las distintas unidades ejecutoras va a contemplarse una cuota aparte o una parte, o se va a reservar una parte de esas vacantes o de esos ingresos para jóvenes vinculados al INAU. Eso se irá determinando en la dinámica de intercambio en el marco de esa comisión de seguimiento entre las dos instituciones y obviamente el Ministerio de Defensa tendrá que decirnos cuáles son sus disponibilidades o sus posibilidades. Esto tiene antecedentes en la institución, también quiero decirles eso. En el año 2014 se ensayó una experiencia similar en aquel entonces y se desarrolló con relativo éxito, incluso se me decía recién que algunos jóvenes del Departamento de Cerro Largo que se incorporaron a la Escuela de Música del Ejército, alguno de ellos, uno en particular, siguió la carrera militar y hoy está integrando una de las misiones de paz que desarrolla nuestro país en algunas de las zonas complejas en las que estamos participando en el marco de Naciones Unidas. De manera que esto se abre tanto para, como lo decía el Ministro también, eventualmente que jóvenes puedan tener una primera experiencia laboral que puede ser transitoria o definitiva, para que desarrollen tareas de distinta naturaleza en cuanto a la naturaleza de la función, pero eventualmente también para que aquellos que tengan una vocación definida puedan encontrar por aquí un camino más rápido y más eficiente a los efectos de iniciar una carrera militar. Desde luego esto va a depender, me parece muy importante señalarlo, de la decisión individual de cada joven. A los jóvenes nosotros les creamos oportunidades, les planteamos un menú de opciones, después son ellos naturalmente los que escogen y los que terminan tomando la decisión final con nuestro acompañamiento en cuanto a qué es lo mejor para su futuro. Doctor, cambia un poquitito de tema, ¿sí el seguimiento que estaba haciendo la señora de esta chica de 13 años que apareció embarazada, que había preocupación por parte del organismo que usted preside, los efectos de visibilizar mejor la situación? Sí, nosotros estamos atentos a esa situación, muy compleja, dramática, por supuesto, que mucho nos preocupa, está actuando la fiscalía, el tema está judicializado, está actuando desde luego la dirección del Pereira Rosel, está actuando el Ministerio de Desarrollo Social, ustedes saben que ella estaba con su madre en un centro de 24 horas, en un centro de tiempo completo del Mides para madres víctimas de violencia con hijos, había estado vinculada, no al INAHU directamente, pero sí a un equipo de territorio, a un ETAF, que son precisamente los equipos de atención familiar en territorio, en convenio con el INAHU, que había hecho en determinada etapa el seguimiento de esta familia, del conjunto familiar, pero claramente ahora había ingresado, como yo decía, en ese dispositivo del Ministerio de Desarrollo Social, cuando se advirtió o se descubrió esta circunstancia que fue denunciada por la madre, y que bueno, y que claramente describe un panorama complejo en el que sin ninguna duda hay que trabajar por contener a esta adolescente, por arroparla, por acompañarla, y por ayudarla a que pueda superar esta instancia de la manera menos traumática posible, y que por supuesto no tenga secuelas de ningún tipo para ella. ¿Han establecido contacto con ella? ¿Cómo? ¿Han establecido contacto con ella? Nosotros estamos en contacto con las autoridades y particularmente con la Fiscalía, que cuando estos temas se judicializan es quien lidera en todo caso el proceso, y nosotros contribuimos como siempre en la doble dirección, en la dirección de indagar lo que se llama Menester Indagar, si eventualmente detrás de toda esta situación hay una conducta eventualmente delictiva o una situación de abuso, no tengo información, no tengo datos, por lo tanto hablo todo en condicional, pero también trabajamos como siempre en el plano y en la dirección del cuidado de la víctima, de la atención, de la contención, del apuntalamiento, que es nuestra especialidad naturalmente, porque para eso somos el instituto del niño y del adolescente. Ahorita darle cambio de tema, ayer la Institución Nacional de Derechos Humanos presentó un informe sobre niñez y adolescencia en poblaciones rurales, donde se constata vulneración de derechos en el acceso a la salud, a la justicia y también a la educación. ¿Hay preocupación desde INAU o esta información que surge de allí se tomaría como insumo para cambiar, ajustar alguna política? Por supuesto que vamos a tomar toda esa información como insumo. Todavía no la hemos analizado ni la hemos procesado internamente. Ayer se hizo esa presentación, efectivamente, yo personalmente no pude concurrir, lamentablemente, pero sí concurrió, estuvo representado el INAU a través de distintos jerarcas de las distintas reparticiones, del área programática, del área territorial. Vamos a analizar ese informe, vamos a pedir informes de nuestros propios servicios a los efectos de hacer un análisis exhaustivo del mismo. Colaboramos mucho con la institución en cuanto al desarrollo de la investigación. Básicamente, se nos planteó desde un inicio la posibilidad de hacer este estudio en cinco localidades del interior más profundo. Y obviamente, la ruralidad tiene características muy particulares, por las razones, obviamente, de Perogrullo, vinculadas con el entorno y el contexto geográfico, la distancia de los servicios de los centros poblados. Creo que hay que analizar esas situaciones en el base a ese contexto y en función de esa realidad absolutamente insoslayable. Pero a partir de allí, naturalmente, creo que esos jóvenes no pueden quedar olvidados ni perdidos. Y desde el Estado, tendremos que tomar estos datos con la importancia y la relevancia que los mismos tienen para dar respuestas que permitan, eventualmente, compensar lo que hoy, en tal caso, no esté siendo atendido razonablemente y satisfactoriamente. Doctor, ¿qué informe se trata? ¿Están tantos de estos datos que han surgido en el informe del Fondo para la Salud de las Naciones Unidas? ¿Que uno de cada cinco chicos han sido forzados a tener una relación en su niñez y hasta en su adolescencia? No hemos sido notificados de eso. Lo vi en la prensa, sinceramente. Creo que es un tema que también tenemos que mirar con atención. No sé qué alcance tiene, sé que es una encuesta que en todo caso se realizó. Por supuesto que ha llegado el momento, vamos a analizarla con mucho detenimiento y con mucho interés. ¿Cifras preocupantes por lo que asoman, por lo menos en esos datos que han sido relevados? No quiero pronunciarme antes de tiempo ni apresuradamente. Parecería que sí, pero tenemos nada más que los titulares, o en todo caso las cifras que trascendieron en las últimas horas, creo que si no fue en la prensa de hoy, fue en la del día de ayer. Y en ese sentido, en tal caso, después podremos tener acceso a ese estudio, a esa encuesta, a sus resultados. Y desde luego, creo que bueno, que en la medida en que allí se advierta que hay una situación de vulneración de derechos, si alguien es forzado a desarrollar determinada conducta, estamos en presencia de delitos. Partamos de esa base. Es decir, ya no es una situación meramente de una vulneración de derecho circunstancial que obedezca a causas estrictamente sociales. Estamos hablando de que detrás de esa circunstancia puede haber comportamientos todavía más complejos. De manera que creo que es un tema que tendremos que ver qué alcance tiene, qué metodología se aplicó en ese estudio, cuáles son los resultados, cuál es el alcance de los mismos. Y en función de eso, ya no sólo desde el INAU, tal vez desde el ámbito más de carácter interinstitucional, tal vez en el propio ámbito del CIPIAP, donde estamos todos, está el Poder Judicial, está la Fiscalía, está el Mides, estamos nosotros, está la ANEP, bueno, dar una respuesta o por lo pronto procesar, en todo caso, este asunto para ver qué temperamento corresponde asumir.